El partido SUMAR, encabezado por Yolanda Díaz, ha incorporado a su equipo como portavoz de vivienda a la dirigente de Podemos, Alejandra Jacinto, que el 28 de mayo fue candidata de la formación morada en las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. Su fichaje se produce un día después de darse a conocer el del secretario de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Nacho Álvarez, como portavoz del área económica del equipo de la campaña de SUMAR para las elecciones del 23 de julio. Jacinto, además de ejercer como portavoz, ocupará el puesto número 15 en la papeleta de SUMAR para el Congreso de los Diputados. Asimismo, entre las últimas incorporaciones a la lista de SUMAR se encuentra el exdiputado y líder del proyecto de Rago Canarias, Alberto Rodríguez, que será candidato por Tenerife y, en un caso singular, volverá a optar a ser diputado tras la pérdida de su escaño en octubre de 2021 ante la decisión tomada por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Gracias.